Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar la página 33 de nuestro libro de matemáticas. Venta de comida. En el salón de Patricia organizaron una venta de comida para juntar dinero y poder ir de visita a un museo. Aquí tenemos toda la venta, agua de jamaica, ensalada de frutas, helado, flan, quesadillas, orden de flautas y tortas. Vamos con el número uno, responde. ¿Cuánto tienes que pagar por una torta? Una orden de flautas y dos vasos de agua de jamaica. Las tortas valen 18, la orden de flautas vale 12 y el agua de jamaica vale 5. Como quiere dos vasos, serían dos veces el 5. ¿Qué tengo que hacer para saber cuánto tengo que pagar? Muy bien, tengo que hacer una suma. Tengo que sumar todas estas cantidades. Aquí tenemos los 18 pesos de la torta, 12 pesos de las flautas, 5 pesos de un vaso de agua de jamaica y 5 pesos del siguiente vaso. Tenemos que sumar todo este dinero. Recuerda que hemos estado trabajando con los números amigables. Podemos formar números amigables para sumar más fácil y más rápido. Por ejemplo, es más fácil sumar de 10 en 10. Aquí tenemos 10 más 10, 20. Muy bien. Y si sumamos los dos vasos de agua de jamaica, también suman 10. Entonces serían 10 más 10 más 10, 30. Muy bien. Nos quedan 8 pesos y 2. ¿Cuánto es 8 más 2? Da 10, ¿verdad? Es como si al 8 le prestaramos estos dos de las flautas para que se convierta en 10. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40. ¿Cuánto tienes que pagar por todo esto? 40 pesos? Recuerda que también puedes hacer el algoritmo de la suma. Sumamos 18 más 12 y sabemos que 5 más 5 es 10, más 10. Empezamos con las unidades. 3, 8 más 2, 10, más 0, 10. Cero y llevo 1. Ahora vamos con las decenas. 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4. Y me da como resultado 40. Muy bien. Ponle pausa al video y resuelve las siguientes. ¿Qué puedes comprar con 50 pesos? Escribe varias opciones en tu cuaderno. Por ejemplo, con 50 pesos. Yo compré 2 tortas. 18 cada una. Y un agua de jamaica que vale 5 pesos. Lo vamos a sumar. 8 más 8, 16 más 5, 21. 1 y llevo 2. 2 más 1, 3 más 1, 4. Tendré que pagar 41 pesos y me sobrarían 9. También con 50 pesos puedo comprar una orden de flautas que vale 12. Una orden de quesadillas que vale 24. Y un agua de jamaica que vale 5. Lo voy a sumar. Empiezo con las unidades. 2 más 4, 6. 6 más 5, 11. Muy bien. 1 y llevo 1. 1 más 1, 2. Más 2, 4. 41. También tendría que pagar 41. Y me sobrarían 9 pesos. Escribe varias opciones en tu cuaderno. Si pagas con 100 pesos por dos órdenes de quesadillas, una orden de flautas y dos helados, ¿cuánto te tienen que dar de cambio? Tenemos dos órdenes de quesadillas, una orden de flautas y dos helados. ¿Cuánto te tienen que dar de cambio? Primero tenemos que saber cuánto dinero es por todo esto que queremos comprar. Tenemos los 24 pesos de las quesadillas, otros 24 pesos de otra orden de quesadillas, 12 pesos de una orden de flautas, 14 pesos de un helado y 14 pesos del siguiente helado. Sumemos estas cantidades con números amigables. Primero empezamos con las de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tenemos 70 pesos. Ahora vamos a contar las monedas de apeso. Tenemos 4 más 4, 80, 70 más 10, 80. Muy bien, y por último tenemos 4 más 4, 8, 80 más 8, 88. Muy bien. Ok, por todo esto tenemos que pagar 88 pesos. Y recuerden que nosotros vamos a pagar con 100 pesos. A estos 100 pesos hay que quitarle los 88 pesos. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Como tenemos que quitarle 8 pesos a esta moneda de 10, vamos a cambiarla por pesos. Cambiamos la de 10 y agregamos 10 pesos. Ahora sí, tenemos 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. ¿Cuánto me tienen que dar de cambio? 10, 11, 12. Muy bien, 12 pesos de cambio. Recuerda que también puedes hacer el algoritmo de la resta. 100 pesos menos lo que tienes que pagar, 88. A 0 le quitas 8, no se puede porque el 0 es más chico que el 8. Le pides a tu vecino. ¿Pero qué crees? Tu vecino tampoco tiene. Entonces tu vecino le tiene que pedir al vecino. Entonces le dice, oye 1, préstame 1. El vecino es el único número que tiene, se lo presta y se convierte en 10. Y como el vecino era el único que tenía, pues se quedó sin nada y ahora se convirtió en 0. Ahora nuestro vecino ya tiene 10, ya nos puede prestar 1. Nos presta 1, nos convertimos en 10 y a él como le quitamos 1, se convierte en 9. Muy bien. Ahora sí, 10 menos 8, a 10 le quito 8, o también puedo decir 8 para llegar a 10. Al 8, ¿cuánto le falta para llegar a 10? Muy bien, 2. Continuamos. 9 menos 8, a 9 le quito 8, o 8 para llegar a 9. ¿Cuánto le falta al 8 para llegar al 9? Muy bien, 1. Y aquí el 0, como no se le resta nada, se queda igual. Puedo poner aquí el 0, o lo puedo dejar en blanco. La respuesta también es 12. Puedes hacer estas actividades de la forma que se te haga más fácil. Vámonos con la siguiente. Patricia pagó con 3 monedas de 10 pesos, aquí están, y le devolvieron 3 pesos de cambio. ¿Qué pudo haber comprado? En este problema nos dicen con cuánto pagó y cuánto le dieron de cambio. Tenemos que descubrir cuánto fue exactamente lo que pagó. ¿Cómo puedo hacer esto? Al 30 le puedo quitar los 3 pesos que me dieron de cambio para saber cuánto pagó. Esta moneda de 10 la voy a cambiar por 10 monedas de 1 peso. A estos 30 pesos le voy a quitar los 3 pesos que me dieron de cambio para ver cuánto pagó. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pesos. Patricia pagó 27 pesos y le dieron de cambio 3 pesos. Muy bien, ya sabemos que lo que ella compró vale 27 pesos. Ahora tenemos que ver qué productos sumados valen 27 pesos. Por ejemplo, podemos sumar una torta que vale 18 pesos. Más un flan. Vamos a ver cuánto es. 8 más 7, 15, 1 más 1, 2 más 1, 3, 35 me pasé. Por ejemplo, tal vez compró unas quesadillas que valen 24 y un agua de jamaica. 4 más 5, muy bien, 9, bajamos el 2, 29 pesos. Por poquito, pero no, ¿verdad? ¿Ya descubriste qué fue lo que compró? ¿Qué les parece si compró tal vez una orden de flautas que vale 12? Una ensalada de frutas que vale 10 y un agua de jamaica. Sumamos 2 más 0, 2, más 5, 7. 1 más 1, 2. Muy bien, dan 27 pesos. Entonces compró una orden de flautas, una ensalada de frutas y un vaso de agua de jamaica. Muy bien. En grupo, preparen una venta como la del salón de Patricia, con precios y con platillos, dibujados o recortados. Recordemos que estamos trabajando desde casa, entonces puedes hacer esta venta en tu casa con tu familia. Te voy a dejar esta ficha para que puedas imprimir y puedas jugar con tu familia. O también, puedes buscar algunos objetos en tu casa que puedan vender. Dividan al grupo en dos, vendedores y compradores. Los vendedores elaborarán menús y ponen precios a sus platillos, que pueden costar como máximo 20 pesos. Recuerda que puedes dibujar tus platillos. Los compradores calculan cuánto tendrían que pagar por una combinación de tres platillos. Los compradores deciden con qué billetes y monedas pagarían por sus platillos y hacen un pedido a los vendedores. Si no tienes materiales de billetes y monedas, también las puedes dibujar en una hoja y recortarlos. Los vendedores calculan cuánto tendrían que dar de cambio. Intercambian papeles y repitan varias veces la actividad. Recuerda que la finalidad es que te diviertas aprendiendo. Hasta aquí hemos terminado chicos, nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Adiós.